... Bueno, atención porque hay muchas complicaciones a la altura de Zárate con dos accidentes, en uno de ellos un camión involucrado y realmente el choque es fuerte, estamos hablando de la Ruta 9 a la altura del kilómetro, entre el kilómetro 90 y el kilómetro 99 en sentido Zárate y de hecho está muy cerca esto de lo que es el peaje de Zárate una persona murió como consecuencia de este accidente y hay otra persona que tuvo que ser derivada de urgencia hacia Zárate justamente porque su situación era muy comprometida realmente son dos accidentes muy graves ambos y con obviamente complicaciones para transitar es una ruta, la Ruta 9 muy, muy transitada sobre todo por camiones, por transportistas y está bastante complicada en este momento porque los vehículos todavía están ahí aunque, bueno, por supuesto, un herido grave fue trasladado pero como hay una persona fallecida obviamente eso demora, ¿no? con pericias y demás se hacen de manera exhaustiva para dar curso a la investigación y nos vamos